Debo enfrentar la realidad Desea avanzar y así mirar atrás De aquel temor ya no hablar más Y así avanzar y así mirar atrás Y así mirar atrás Esa verdad que nadie ve Es una verdad que vive dentro de ti Y sabes que nada es en vano Que lo vivido es crecer y aceptar Desea avanzar Sin mirar atrás Lo que guardé dentro de mí Emergerá como un rayo de luz Un infinito resplandor Que iluminará el camino a seguir Oh no Temas al destino Oh no Lo aprendido es lo vivido Que la luz de tu alma Brille en tu propio firmamento Y puedes alcanzar Y puedes alcanzar La realidad Y así avanzar Y así mirar atrás De aquel temor Ya no hablar más Y así avanzar Y así mirar atrás Sin 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 mirar atrás ¿Qué pasa más Sin mirar atrás ¡N הע easter El